El sindicato magisterial, un pequeño grupo de los maestros del sindicato magisterial del Cusco, que es de la facción de los castillos, están haciendo una marcha por las diferentes arterias de nuestra ciudad, una marcha completamente pacífica, pero que están dando a conocer con sus arengas lo que sienten de este gobierno. ¡Viva que, viva que, viva que, mi naza final va a caer! Y va a caer, y va a caer, y va a caer. Y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer. De esta manera, una manifestación de parte del Sindicato Magisterial del Cusco, Sindicato Único Magisterial del Cusco, está haciendo su marcha, más o menos unas 30, 40 personas en esta marcha, que según se dice, hay varios grupos, hay varios piquetes que están recorriendo nuestra ciudad. Esta movilización ha causado problemas momentáneos, en lo que significa el tránsito vehicular, el tránsito de las unidades de transporte, pero sin embargo, al parecer, esto ya se viene solucionando, por las vías de escape, y el tránsito ya viene tomando ya su cauce correspondiente. ¡Vean, vean!